Siento que es una noche extraña. Me siento rara, pero no sé explicar cómo. Me recorre una ola de inquietud y desasosiego por todo el cuerpo. Y el aire, el aire es como si estuviera más denso, más pesado. El teléfono suena y me sobresalto. Instintivamente miro el reloj y son las doce en punto. ¿Hola? Pero nadie contesta. ¡Hola! Digo en tono más alto. Y un silencio atroz perfora mi alma. Siento un mal presagio. El tic-tac del reloj me genera nerviosismo. Es ya tarde y decido acostarme. Pero comienzo a dar vueltas y vueltas en la cama y no logro ni por asomo dormirme o tener sueño. Tac, 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 tac. El gotear de la canilla del baño me perfora el cerebro como una especie de tortura. Y otra vez suena el teléfono. Me levanto, pero no llego a atender. Escucho la puerta de calle que se abre de un portazo. ¡Pum! Y pasos que suben la escalera. Asustada apago todas las luces y permanezco quieta unos segundos que me parecen una eternidad. Los pasos van por el pasillo y siguen en dirección a la terraza. Luego, silencio. Abro la puerta de mi cuarto y me asomo. Todo está en orden y en silencio. La puerta de la terraza está cerrada. Voy hacia la escalera y la puerta de calle también está cerrada. Pienso que tal vez todo es imaginación mía o quizás esté soñando despierta, no sé. Pero más bien, creo que me vino a visitar algún fantasma. Vuelvo a mi cuarto y miro el reloj. Y son las doce en punto. Me acuesto y me duermo con el tic-tac del reloj. Vuelvo a mi cuarto y miro el reloj.